Estamos aquí para presentar un proyecto que esto es mucho más que deporte. En primer lugar, siempre que presentamos una iniciativa deportiva, muy agradecidos porque es lo que tenemos que fomentar. La salud se fomenta practicando deporte e invirtiendo en ese sentido y no en el otro sentido que quiere la gente que se invierta. Pero bueno, la cuestión es que nos va a dar una oportunidad histórica de conocer los entresijos de Trapagarán. Trapagarán es un pueblo con un atractivo suficiente como para que la gente cada vez que se hacen aquí las competiciones anualmente viene encantada, viene gente de fuera. Y de eso se trata, de hacer un poco de país y por supuesto de dar a conocer nuestro pueblo, que es importantísimo. Hace un año que iniciamos a Viron Parquea con la creación de nueve rutas virtuales. Englobadas en nuestro plan estratégico de turismo. Pero hoy este proyecto, por fin, crece de una manera tangible, aportando una oficina de información que hoy inauguramos. A través de estas rutas y con el pretexto de aunar deporte y turismo, el área quiere rendir homenaje a nuestro singular funicular y a nuestro pasado minero, puesto que en estas rutas discurren por los montes que un día nos brindaron la oportunidad de extraer el mejor mineral de hierro de Europa. A Viron Parquea ofrece la posibilidad de inculcar a la ciudadanía en general el amor y respeto por la naturaleza, puesto que sus rutas discurren por parajes naturales con infinidad de atractivos como son nuestra fauna y flora local. El proyecto de Alirón Parquea no solo se compone de las rutas y de este punto de información que hoy os presentamos, sino que acoge diferentes instalaciones, tales como el BMX, el circuito de descenso o el mismo velodromo en el que hoy nos encontramos, todos ellos disponibles para use y disfrute de la ciudadanía. Desde el área de deporte y turismo y desde mi persona en particular, quiero agradecer al Club de Atletismo La Vegane, al Club de Montaña La Rañeta, al Club Catalino Mountain Bike y a todos estos clubes deportivos de Trapagarán que siempre y siempre en todos los eventos colaboran con nosotros. Y por último, pues no quisiera finalizar mi intervención sin resaltar que nuestro deseo es que Alirón Parquea no solo sea un proyecto que deba desarrollarse únicamente en Trapagarán y para ello invitamos al resto de municipios de la zona a que creen sus propias rutas y ofreciendo de esa manera un proyecto turístico y deportivo muy atractivo y que englobe toda la comarca. Realmente, creo que Alirón Parquea no debería quedarse solo en Trapagarán. Creo que es un proyecto muy bonito, turístico, deportivo, que debe englobar toda la comarca y mostrar todo nuestro encuentro y nuestro pasado. Alirón Parquea, igual mucha gente de aquí ya lo sabe, pero igual otros no. Y creo que es curioso saber de dónde viene esta palabra que está tan arraigada a toda la comarca en la que estamos. Hay dos versiones, ¿no? O sea, hay una que es que Teresita Zaza, una cupletista en el Salón Vizcaya de Bilbao, pues cantó la canción y entonces la gente del público, no sé si por 1910, la verdad que no, 1900 y pico, y entonces la gente dijo Alirón, Alirón, Atlético Campeón y que se quedó la canción, pero la versión más guay para nosotros, que no sabemos si es cierta, pero es bonito creer en eso también, es que los ingleses que eran los propietarios y los ingenieros que eran los gestores de las minas, cuando había hierro, que las minas eran de hierro aquí, ya sabéis, ponía Alirón, claro, en inglés, escrito era Alirón, ¿no? Alirón. Y entonces, claro, la gente de aquí, que apenas muchos de ellos sabían pronunciar en inglés y mucho menos, pues decían Alirón, y era como un canto bueno en el sentido de que ellos habían encontrado hierro y iban a tener trabajo y una extracción guay. Sí, pero tenían incentivos, ¿no? Creo que les daban un jornal extra o días libres, ¿no? Sí, por eso, eso es algo guay, yo creo que es una bonita... Yo me quedo con eso, y es la que yo conocía, la de Alirón, es cuando encontraba en los mineros la beta de hierro, ¿no? O gritaba, ¿no? La iron, para que el inglés... Yo siempre cuento las dos por el tema del rigor, pero vamos, que a mí me parece que también es mucho más atractiva la versión nuestra, y hay que reivindicarla y contarla. Bueno, pues desde aquí, desde Alirón Parquea, contaremos esa versión que es la que más nos gusta. Realmente, hoy no estamos presentando Alirón por primera vez. Alirón por primera vez lo presentamos el 13 de noviembre de 2020, en el que presentamos esa malla de caminos, esa malla de recorridos virtuales. Una primera fase que hemos llamado la virtual, ¿no? En la que eso ha estado ahí, y la gente que de alguna manera tiene afinidad un poco a estos contenidos, ha ido durante este tiempo entrando, viendo las rutas, descargándoselas. Las nueve rutas, ayer hicimos la contabilidad, porque al final todas estas plataformas generan un feedback numérico, y han superado las 6.700 visitas, sin estar presentadas realmente. Es decir, eso ha estado ahí, y ahora nosotros tenemos muchas ganas de que llegase hoy, que es la segunda fase, para empezar a, como decimos un poco, a darle fuego a todas estas rutas y que la gente las conozca. Hoy es la segunda fase, la fase tangible, la fase física. Una fase en la que a esas rutas que la gente puede venir a realizarlas cuando quiera, va a poder complementar la su experiencia, pues con un acceso al velodromo, a un punto de información, con nuestro compañero John, que está ahí. John va a ser la persona que va a estar, bueno, encargada del punto de información. Un punto de información donde John va a explicar cualquier tipo de información sobre cualquiera de las nueve rutas. Un punto de información donde se va a poder gestionar accesos al BMX, por ejemplo, de San Gabriel. Un punto de información donde vamos a dinamizar con un programa de actividades a Lirón Parquea, porque queremos que a Lirón Parquea, aparte de ser una red de rutas que está ahí y que la gente venga casualmente, queremos provocar que la gente venga. Queremos que también que el pueblo valore positivamente a Lirón Parquea. Queremos que a Lirón Parquea sea una entidad más que suma activos al pueblo, a las comarcas, que raldea, mecha aldea. Y para eso, pues durante todo el 2022 va a haber un programa muy interesante de contenidos. Vamos a hacer un concurso fotográfico, que la idea es que ese concurso cumpla ediciones año tras año. Vamos a hacer cursos de navegación, es decir, bueno, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro punto débil? La navegación y la presa digital, pues vamos a trabajar en ella. Entonces, estamos trabajando con una escuela de formación de guías de montaña y vamos a dar unos talleres, unos cursos sencillos, para que la gente sepa cómo poder descargarse una ruta a su terminal y poder navegar por ella. Vamos a hacer cursos de técnica para mejorar nuestras habilidades sobre la bicicleta. Vamos a hacer un montón de actividades, ¿vale? Para que la gente conozca a Lirón Parquea y participe de él, ¿no? Otro canal desde el cual acceder a las rutas es lo que llamamos el panel interactivo, ¿no? De ahí fuera, el panel interactivo de las rutas. No es muy complicado, pero la verdad es que es súper práctico. ¿Por qué está ahí fuera? Pues bueno, porque de momento Lirón Parquea nace con un horario muy definido que está agrupado en dos temporadas. Tenemos la temporada de otoño-invierno y la temporada de primavera-verano. En la temporada de otoño-invierno vamos a abrir todos los viernes, ¿vale? De tres y media a ocho y media. Yo me corrige si me equivoco. Y luego los sábados y domingos, en esta temporada de otoño-invierno, va a estar abierto esto en la mañana, que va a ser de ocho y media a dos y media del mediodía. Vale, la diferencia con la temporada de primavera-verano es que en primavera-verano implementamos también las tardes del sábado y el domingo. Mantenemos los horarios de otoño-invierno más la franja de tarde de cinco y ocho y media, ¿vale? En primavera-verano. Todo esto está en la web. Iremos comunicándolo a la gente por diferentes vías. Y bueno, y antes de ir a ver el panel interactivo, también veo aquí a David López, que es un vecino de Trapagarán. David López, seguramente de aquí muchos le conoceréis, ciclista exprofesional. Yo antes decía exciclista profesional, ya me corregía. Yo sigo siendo ciclista, de eso nada. Entonces, claro, es ciclista, es profesional. Y entonces lo defiendo, o sea, ese matiz que me parece correcto. Y David es un vecino de Trapagarán que, bueno, pues que habitúa mucho por esta zona. Y sí que me gustaría que nos contaras, David, un poco cómo valora, ¿no?, el entorno que tienes tú en tu propio pueblo, que para mí es un privilegio. Creo que está a la vista, ¿no? Como hemos dicho, pues el velódromo ya da símbolo de que aquí en Trapagar, pues el deporte se promueve mucho. Tenemos a la vista del Parque BMX. Y aquí, pues bueno, con los edificios no se puede ver mucho. Pero yo siempre he pecado de optimista y he presumido mucho del sitio donde vivo y las posibilidades que tiene, ¿no? Anteriormente, pues con el ciclismo de carretera, que esto es un paraíso para entrenar porque es una zona muy tranquila. Y en el monte, pues incluso más, ¿no? Aquí, pues bueno, el funicular no se ve, pero pues esta aquí es una herramienta muy útil también para tomar la arboleda como punto de partida. Pero bueno, parece que muchas veces el objetivo es la arboleda. Mucha gente sale aquí a andar por este monte, pero cuando llegas a la arboleda, detrás hay un abanico de opciones que es tremendo, ¿no? Se puede ver también en el mapa que tenemos ahí. Y yo siempre he defendido, pues que es un paraíso, que es buen sitio para andar. A mucha gente conocida le he invitado a venir y cuando ha venido, pues se han sorprendido, ¿no? La arboleda, pues aparte del entorno natural que tiene, pues los bares, restaurantes, mucha gente que viene de fuera porque tiene fama de que se come bien. Y cuando llegas ahí, pues la zona de los lagos y todo eso, pues es increíble, ¿no? Yo llevo 25 años montando en bicicleta y todavía hay veces que me sorprendo, ¿no? De sitios, del entorno, de la gente que hay por ahí. Y creo que también, pues recientemente la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de lo que tenemos aquí al lado, ¿no? En pandemia, pues cuando no podíamos salir del municipio y todo el mundo tenía que hacer deporte sin poder moverse mucho, pues creo que nosotros hemos sido unos privilegiados, ¿no? Y pues bueno, yo a base de comunicar, redes sociales y demás, mucha gente se ha puesto en contacto conmigo por eso, ¿no? Porque han visto que aquí sin salir del municipio, pues realmente tenemos el paraíso, ¿no? El poder subir a estos montes hasta, luego por detrás, pues hasta Garená, Pico, La Cruz. Tampoco conozco mucho los nombres de los montes de atrás, ¿no? Pero está claro, y esto es un poco, pues para mí parte de un sueño cumplido, ¿no? De poder también comunicar, pues mira, ahora tengo una base para poder decir, mira, ¿dónde vivo yo? Pues tenemos todas estas opciones, todo esto se puede andar y un poco también parte del éxito que he tenido en mi vida deportiva, pues ha sido gracias al entorno que tenemos que también te ha motivado. Y bueno, como digo, todavía hay veces que sales, puedes conocer cosas nuevas, las rutas también se podrán combinar entre ellas para llegar a un número de rutas infinitas y creo que es una herramienta espectacular esto que hoy se presenta, ¿no?